los jóvenes a los adolescentes que también escuchan y los padres que siempre están en la sintonía con nosotros a los jóvenes decirles si alguien le dijo que la vida era fácil lo engañaron con buenas intenciones lo engañaron porque nada absolutamente nada es fácil de hecho aquellos que a veces uno piensa que lo tienen todo a veces tienen que lidiar con situaciones complicadas difíciles de la vida a veces con alguna patología hasta con temas de depresión estos muchachos que a veces uno piensa que lo que los padres le dan todo que lo tienen todo a veces tienen que lidiar con cosas más complicadas que cualquier pobre tendría que lidiar todo en la vida decía alguien cada cosa tiene su precio cada meta sus obstáculos y cada victoria tiene su oponente si a usted reitero le dijeron que la vida era fácil con muy buena intención usted fue engañado porque digo esto señores vemos que hoy día o quizás han existido desde siempre personas que han querido buscar las cosas fácil destruyéndole la vida a otros que quizás decidieron tomar el camino más largo y el más difícil pero el más honesto como fue el caso del jovencito miembro del dicrim que era un joven que estaba brindaba un servicio a la ciudadanía un joven que exhibía una conducta de honestidad de solidaridad de respeto sin embargo dos antisociales de llenos de irrespetos personas poco tolerante personas que quizás no soportan o no soportaban ver el progreso del otro la luz del otro brillar decidieron quitarle la vida en un supuesto asalto cuantos asaltos quizás estos muchachos ya no habían hecho posiblemente hasta le habían quitado la vida a otro posiblemente porque son individuos que cuando usted analiza su comportamiento usted se da cuenta que no están debutando en el crimen a pesar de su juventud ahí es donde está digamos la principal problemática cuando usted ve un joven destacarse ya asesinando a personas no comenzó ayer su vida delictiva es posible que estos muchachos hayan iniciado a los 13 14 15 o 17 años que es una etapa de la vida en cuanto a lo que tiene que ver con la madurez o diríamos nosotros desarrollo cognitivo muy muy débiles muy vulnerable y son fácilmente conquistado por otras por otros grupos de vándalos hay un señalamiento de en un libro de usos y costumbres del pueblo judío que figura cuando se dice aprendan de mí que soy manso y humilde la figura que ponen allí en la de un buey ya viejo experimentado en trabajo y un novillo indómito el novillo indómito usted sabe que va a saltar va a brincar por la inexperiencia sin embargo el buey ya experimentado con su fuerza con su madurez va a mantener de cerca a este novillo indómito porque digo esto yo creo que los hijos deben aprender los buenos ejemplos de algunos padres deben procurar estar cerca de sus padres para ver claro los padres ejemplares para ver el ejemplo de ellos para luego imitarlo que es una tarea que se daba antes debido a que los padres casi siempre solían desplazarse moverse con sus hijos ya fuera para el conuco para el colmado o para cualquier tipo de oficio que ellos desarrollaran de tal manera que los muchachos iban aprendiendo no era un tema de que de trabajo infantil no 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 que en muchas ocasiones se confundió más bien le enseñaban a los muchachos como debían ganarse la vida de manera honesta y responsable hoy en día es lamentable de que los padres a veces hasta poco tiempo se pasan con sus hijos para guiarlos para instruirlo y enseñarle que la vida no es como muchos a veces la presentan una vida fácil la vida no es fácil es difícil y usted debe estar en la disposición de luchar para alcanzar sus sueños de manera honesta y responsable nos vamos a una pausa